¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos. El entrenamiento no es nada, la voluntad lo es todo, la voluntad de pelear. Yo te enseñaré a hacerle frente y aceptar la verdad. Puedes enfrentarte a seis hombres, nosotros te enseñaremos a enfrentarte a 600. ¿Sabes desaparecer? Nosotros te enseñaremos a ser completamente invisibles. ¿Invisible? ¡Ahí voy! Para un ninja, la invisibilidad es cuestión de paciencia y agilidad. Observa siempre a tu alrededor. Muy buenas a todos amigos cinefilos y bienvenidos a un episodio más. Pero en esta ocasión no se trata de un episodio más de esta fabulosa serie de Revisionado Heroico, porque nos topamos con una de las películas más glamureadas y un comienzo de una de las sagas más reconocidas, ya no solamente del género de superhéroes, aunque esta es una saga independiente que no tiene conexión con el DCU ni tampoco pues como películas de Marvel que tienen conexión con Marvel, sino es una saga independiente de uno de los mejores directores del siglo XXI, Christopher Nolan, que puedo decir de este director. Origen, Interestelar, la saga del Caballero Oscuro y mucho más a sus espaldas, Dunkerque, etc. Este director se aventuraba por primera vez en su historia en el género de superhéroes o en un superhéroe y más Batman, que posiblemente sea no el más querido del DCU junto a Superman, sino de los tres más reconocidos del mundo. Me atrevo a decir que Batman, Spiderman, y no sabría deciros un tercero ahora mismo, son las dos referencias a nivel de querido. De hecho, me atrevo a decir que Batman posiblemente sea el superhéroe más querido por parte de toda la audiencia en general, porque es el más humano y de hecho yo a todos los amigos que tengo superfrikis de los cómics, siempre su superhéroe favorito es Batman por lo humano que es y por la de cómics que hay tan buenos de este pedazo de personaje. Nolan se atrevía a hacer una película después de anteriores películas como X-Men, la exitosa Spiderman de Sam Raimi y en 2004 sale Batman Begins, está tras también el exitazo que fue la primera de Batman de Tim Burton con, bueno pues ya sabéis, esos pedazos de actores, Michael Cayton, Jack Nicholson con ese Joker que fue buenísimo y a día de hoy sigue siendo un referente por supuesto, y se atrevía a traer una saga mucho más seria, un comienzo de un héroe con Christian Bale protagonizando a Batman, que ya hablaremos de quién me parece el mejor Batman. Algún día lo comentaré, pero yo y sé que muchos me vais a hatear, o sé que muchos me vais a decir, madre mía, a día de hoy a mí Christian Bale me sigue pareciendo el mejor Batman, de verdad. Muchos dicen que es Ben Affleck, que es el más parecido al de los cómics, es verdad, Ben Affleck es el más parecido al de los cómics, pero a mí el Batman de Christian Bale me parece una salvajada. El, bueno, el desarrollo que tiene y viendo la primera, viendo esta de Batman, creo que es su mejor interpretación por encima del caer oscuro, porque el caer oscuro el protagonismo se lo lleva el Joker, y por encima de la leyenda renace que también tiene mucho protagonismo, pero a mí Christian Bale como Batman me parece impresionante. Algún día hablaremos de los Batmans, vale, eso no es el vídeo adecuado, pero sí que tengo que destacar la interpretación que nos deja Bruce Wayne, que nos deja Christian Bale y que nos deja Batman en este caso. Una película llena de frases filosóficas, llena de diálogos increíbles, construidos, narrados, una coherencia narrativa desde el primer minuto hasta el último minuto, una fotografía que se te cae la baba, una banda sonora que te hacía levantarte de la butaca, que te hacía llorar, te hacía emocionar, unas escenas inolvidables de Batman, una historia de Batman muy bien narrada, en la que llegamos a empatizar con el personaje, un Batman más humano que nunca, esta película, señoras y señores, es un peliculón mayúsculo. Esto es el caviar del género de superhéroes, digan lo que digan, esto es un comienzo de una saga por todo lo alto, esto es tirar toda la carne en el asador y apostar por una película y que te salga una de esas películas que no se ve en muchísimo más tiempo, porque yo creo que un comienzo así, en una saga de un superhéroe individual, no lo hemos vuelto a vivir quitando la saga de los Avengers, que es una saga diferente porque la saga de los Avengers son muchísimas películas detrás y otras más películas, pero esto es un comienzo y un final, un final, de verdad, me cuesta mucho hacer incluso esta crítica porque no soy tan objetivo quizás porque soy muy fan de Nolan y también muy fan de esta saga, pero es que, de verdad, la película tiene fallos que ahora comentaremos y cosas que se pueden haber mejorado, pero es que es una película que yo la volví a ver por sexta vez, de hecho la veía por primera vez con mi pareja, mi pareja no había visto ninguna película de Batman y la vio y mi pareja se emocionó, se puso a llorar en alguna escena, le encantó la película, se le puso la piel de gallina en la escena en la que Alfred le dice a Bruce, ¿por qué nos caemos? para levantarnos cuando se está quemando la mansión Wayne, que viene Ra's al Ghul y le lían Nissan y quema con la Liga de las Sombras y vemos ese giro argumental de pronto y, bueno, pues está ahí derrotado Bruce Wayne diciendo qué he hecho, creo que lo he hecho mal y llega Alfred y le dice tantas flexiones y no puedes levantar un trozo de madera y llega ahí, ¿no? en un último momento, Bruce Wayne lo levanta, se le sube la autoestima y quién iba a decir que Alfred salva a Batman y Alfred cobra un protagonismo muy coherente en la narrativa y tiene mucho protagonismo y es una cosa muy felacómica, Alfred es un personaje muy importante moral hacia Bruce Wayne, de hecho, bueno, sabréis que Nolan se toma muchas libertades para la adaptación, de hecho, Nolan llega a reconocer en entrevistas que él no adapta un cómic al cien por cien, que él lo que hace es coger la esencia de Batman y lo hace de una forma increíble porque, por ejemplo, aquí el Espantapájaros que está interpretado por Cillian Murphy, pedazo de actor, que ha hecho Peaky Blander, la está haciendo, ya sabéis, un grandísimo actor, es un Espantapájaros que no es el cien por cien de los cómics el Espantapájaros, se toma libertades para adaptarlo pero es un buen Espantapájaros, es un buen villano que se despide de una forma muy absurda, todo hay que decirlo, el cómo se deshacen del Espantapájaros, que Rachel le tira el... no me acuerdo, el arma, el tase, le da con el tase en la cara y se acabó, es un poco ridículo, pasa un poco como con la leyenda renace, Bane, que acaban con él de una forma muy patética, eso para mí es un fallo de la película, pero bueno, yo creo que esta película no se centra particularmente en algún villano que desde el primer momento intimide, se centra en Gotham, en la situación, en la construcción de Batman, en la construcción de que Gotham tiene que estar limpia, de hecho la película tiene varios villanos, tiene a Falcone, que es el líder de la mafia de Gotham, que tiene a todo el mundo comprado, muy estilo Kingpin, ¿no? De hecho me parece un Kingpin 2.0 pero menos intimidador, en este caso pues un mafioso más, estilo italiano, gordito, calvo, que con su mirada y un poco pues su manipulación de los medios, de la policía, de que tiene toda Gotham comprada, y es lo que me gusta de la película, que realmente la película, quitando que luego sabemos que el villano principal, interpretado por Liam Neeson, Rachel Goulds, ¿no? Vemos ese final y ese giro en la que él quiere hacer una limpieza de cero, que ve una ciudad tan manchada, tan... no, tiene una forma de pensar digamos más radical, más de que él, él piensa un poco, ¿no? Que hace una limpieza, aunque mueran inocentes, puede beneficiar a la larga, ¿no? Y Batman pues es una persona más justiciera, y vemos en ese momento, al principio del entrenamiento, cuando ya finaliza el entrenamiento, y tiene que venirse a la Liga de las Sombras, que él toma la decisión de no ejecutar a ese hombre, porque tiene que ser juzgado. Y aquí la esencia de Batman, que es la esencia pura de la de los cómics, está muy bien representada, y lo sabe muy bien llevar a pantalla a Nolan. Esa lucha de drama, esa lucha de humanidad, ese entre hacer y que... y a ver de Batman, que siempre tiene en los cómics ese, esa humanidad que tiene constantemente, que le enseña su padre, y que le enseña también su amiga Rachel, ¿no? Frases que de verdad son para libros de Paulo Coelho, frases... bueno, de hecho me atrevo a decir, y no me atrevo, es la mejor película a nivel de frases humanas, sobre todo por tema de Batman, que tiene la película. Esa escena en la que él supera al miedo, llama a los murciélagos, saca a Rachel, que está envenenada con el veneno alucinógeno del espantapájaros, y dice Batman al comisario Gordon, interpretado por Gary Oldman, ganador de un Oscar, por el instante más oscuro, pedazo de interpretación de James Gordon, el comisario Gordon, que llega y se fía de Batman porque ve un poco de justicia en él, ve que es el único, la única persona que va tapada, que en este caso va tapada, porque él dice, bueno, vas como oculto, pero claro, Gordon realmente es un personaje que no puede luchar contra toda la corrupción porque se ve completamente solo, y cuando ve a Batman ve como esa esencia de esperanza, ese respiro de decir, ojo, que va a haber alguien que va a implementar justicia, sobre todo a raíz del asalto, bueno, a los contenedores del barco, que ahí ya empiezan un poco a empapelar a Falcone, y bueno, pues básicamente la película trata de eso, de que no se trata de que haya un villano que sea el mandamás o el más malo, eso llegará en la película del caballero oscuro, que ya hablaremos de esa leyenda, de esa obra maestra de película en su momento, pero aquí todo gira más en torno a Gotan y todas las personas que están manchadas en toda la corrupción que tiene, muy cómic, y eso está muy bien llevado, sí, que luego llega el espantapájaros, que logra manipular el arma, que logra desviarse un poco, y luego llega, pues, que sabemos quién es el auspide de todo, que es el Ra's al Ghul, por ese final increíble, pero todo se construye en base a Gotan, a Batman y a la humanidad de Batman, que al fin, cuando termina la película, Batman, en este caso ya Bruce Wayne, transformado al 100% en Batman, representa a Gotan, esa ciudad que se empieza a limpiar, y como dice el propio Bruce Wayne, que dice, una ciudad se empieza a limpiar rincón a rincón, poco a poco, aunque nos cueste, pero la justicia prevalecerá, y es lo primero, aunque en muchos momentos Batman, en ciertos cómics, puede perder los hilos, de hecho hay un cómic en el que Batman llega a matar, pero bueno, Batman siempre ha sido un personaje que ha sido el más fiel y el más leal al tema de no matar a nadie, sino se le implementa justicia, así que ha habido ciertos momentos que hasta a punto de matar a gente. Luego en la película, todos los actores, Morgan Freeman, Gary Oldman, todos, todos están de quitarse, de decir, mira, Michael Caine haciendo de Alfred, todos los actores es 10 de 10. O sea, no hay alguien que digas, uff, este, no, están todos increíbles. Con mucho Rachel, podrías poner a otra chica y también lo podría hacer, pero Rachel cumple, que es de hecho la ex-mujer de Tom Cruise, Katie Holmes, creo que se llama, que de hecho luego en Caballero Oscuro usan a otra actriz y nunca llegué a entender el porqué. No sé si sabéis que la actriz de Rachel en la película Caballero Oscuro se cambia a otra actriz, que esa actriz me gusta más y eso que es más feo. Nunca llegué a entender porqué, no sé si se fue por dinero, si alguien me lo puede explicar, es curiosidad. Pues es que de verdad, podría estar, y no quiero alargar esta crítica, pero horas hablando de esta película, de todas las cosas buenas que tiene. Aparte de todo esto, la fotografía, la puesta en escena y todo lo demás a nivel de dirección de cámara es impresionante. Los efectos visuales usados en la época, que no es que estamos hablando de 1990, pero ya tiene una película más de 10 años, son también muy buenos. Y de hecho la película, tema de Oscars, quiero recordar, lo tengo aquí apuntado, solamente está nominada a Mejor Fotografía, con lo peliculón que fue, que si no fue de las mejores del año, fue la mejor, que habría que hacer un repaso exacto. Pero bueno, ya sabéis que el género de superhéroes no se empieza a valorar hasta hace un año con tema de Black Panther y todo lo que supuso, ¿no? Black Panther infinitivo, porque Black Panther fue un poco vergüenza. Todo esto, tras halagar todo lo que halago de la película, porque considero que es así, los puntos negativos. Los puntos negativos es que Espantapájaros, por cine a Murphy, no está usado bien del todo y creo que la forma de despedirse de este personaje es muy ridícula, es muy patética. Primer fallo, la forma también de despedirse del Falcone, que cuando Espantapájaros, en esa sala de interrogatorios le añade ese gas tóxico, que sí, que ya te deja, por así decirlo, tonto de por vía si no tienes antídoto, pero una forma un poco de quitarse del medio a este personaje de una forma un poco rápida, cuando ha sido un personaje que ha tenido peso en la narrativa, ya que tiene al 90% de la ciudad de Gotham comprado. Entonces, creo que se hubiera merecido, no incluso un final, sino otra especie de transcurso también. Ese personaje Falcone se olvida de una forma un poco rápida, tonta, y creo que no sabe aprovechar Nolan ese personaje, que podría haber dado mucho más juego, porque de hecho Batman en los cómics se enfrenta más a mafiosos que a otra cosa. Entonces, creo que también se desperdician ese personaje. Estos dos personajes me fallan un poco. Como digo, Cillian Murphy haciendo espantapájaros, está increíble, es increíble en todo momento, está loco, es muy bueno. Y luego la película, en ciertos momentos, con el tema de espantapájaros, los alucinógenos, que es como el cómic en ese aspecto, que ves cosas completamente alucinógenas, pero creo que aquí Nolan se le va un poco la flata y hay una escena en la que está prácticamente el acto final de la película, que es como, ya dices, esto es demasiado fumada. Creo que se podría haber llevado de otra forma. Luego la película tiene un fallo, que es un fallo que me di cuenta en la escena, que comentaba con mi pareja, y es que en la escena en la que sale el Batmóvil, y se escapa, pasa por un coche de policía por encima. O sea, por encima que dices, y hay dos personas ahí, de hecho sale la escena en la que hay dos personas, y luego estos dos policías salen con el coche aplastado como si no se hubiera pasado nada. Y es un fallo de montaje, solamente de esa escena, o sea, por lo demás, porque se ve perfectamente la escena como el coche pasa por encima, que dices, es imposible sobrevivir a esto, o sea, queda el coche completamente plano. Y luego pues Nolan en la escena vincula un poco que el coche realmente no ha pasado por encima y que los policías están vivos. Sé que es una tontería, pero tras verla muchas veces me he dado cuenta de esta escena, que podía haberse, no sé, que el coche pasase por el capó simplemente, para que quedase más real. Sé que muchos diréis que es una tontería. Luego, hay ciertas escenas que las peleas son demasiado rápidas, ¿vale? Pero como digo, son esta escena y otra, como mucho. Dos escenas de muchísimas que tienen. Y luego me hubiera gustado ver un poco más el transcurso de la Liga de las Sombras. Creo que también la forma de despedir el tema de la Liga de las Sombras, en ese momento que tiene que elegir entre ser un verdugo o ser un justiciero, y ahí a raíz, ahí es Batman. Creo que esa parte, la que incendia todo, se escapa de una forma también muy peliculera, muy Misión Imposible. Creo que para ser Nolan, y para ser Batman, y para ser la saga del Caballero Oscuro, se podía haber hecho de una forma más real, menos peliculera, y quizás menos rápida, menos topicazo, menos acción, explosiones, y me escapo y mueres tú, y yo me escapo y yo te salvo a ti, a Liam Neeson, a Liam Neeson, porque tú me enseñaste, tú me enseñaste a El Camino de la Liga de las Sombras, y todas las creencias, y el tema de vivir sin miedo, y me despido de esta forma. Creo que hay ciertas cosas a las que Nolan tira por lo peliculero y lo palomitero, y podía haberlo hecho mucho mejor. Esos son los puntos negativos de la película. Si tuviera que darle una nota a la película, sería un pedazo de ocho y medio. O sea, un ochaco y medio, y sabéis lo exigente que soy. Y como digo, al caer oscura veréis qué nota le doy. Creo que es posiblemente la mejor película o de las tres mejores del comienzo de un héroe en una saga de origen, y podría seguir hablando y hablando y hablando de esta película, pero no quiero enrolarme más, chicos, no quiero enrolarme más. O sea, un día haremos un directo, si queréis, debatiendo de la saga de Nolan, pero qué película, qué película se me queda la base. Y bueno, y luego al agar para mí las escenas en las que Batman está volando, en las que sale con sus artilugios como Morgan Freeman, ¿no? Le va enseñando todos los artilugios, el cómo se hace con los trajes militares, las pistolas, las armas, el coche que tiene su historia que iba a ser usado en esta guerra pero no lo quieren usar, el cómo se monta y se colorea el Batagran, todo, ¿no? Todo ese proceso de traje de Batman está también impresionante y es apoteósico. Un pedazo de película, señores, y no tiene más historia. Así que no me enrollo más, espero que os haya gustado esta crítica, creo que es una de las críticas que más me he enrollado, perdonad y lo siento. Espero que os haya gustado, decirme cómo os sentisteis cuando visteis la película, y yo ya os digo que aunque Matt Reeves haga ahora la nueva saga de Batman, la de Tim Burton y tal, yo creo que no va a haber una película que se pueda equiparar a esta como Batman. Es que es perfecta en el aspecto de qué película, coño, qué película. En muchos años, yo creo que pasaba muchos años hasta que veamos algo a un nivel de calidad, y creo que no valoramos lo suficiente de verdad lo que significó la saga de Nolan. Creo que tendríamos que valorarlo más si éramos olvidado mucho, y creo que esta saga es la referencia absoluta que hay que hacer para el buen cine de superhéroes. Adaptar el cómic y los personajes de los cómics, pero también tomarte libertades a la hora de filmar una película, porque no tenemos que olvidar que es una película, y creo que eso se ha llevado muy mal en muchas películas del DCU y de Marvel. El querer a lo mejor adaptarlo tanto de una forma tan fiera al cómic y luego salirle mal, o el tema de hacerla tan palomitera y no adaptarla al cómic. Creo que lo que hizo Nolan de saber coger la esencia y la cinematografía y juntarlo a una película y sale independiente, es lo que logra ser que la saga de Nolan sea tan buena. Y creo que el Joker de Todd Phillips va por ese camino. Veremos, veremos, veremos. En fin, un abrazo cinefilos, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao, chao!